Hay muchos chamaquitos que muchas veces pues sí comprenden, sí escuchan la historia, pero yo creo que no están muy claros de lo cabrón y de mal que ustedes la pasaron al principio. Y fíjate, en Puerto Rico por lo menos el respeto se le da a los artistas y quizás como eso fue hace tanto tiempo, ¿me entiendes? Por eso se lo queremos recalcar, que esto viene, papi, de la nada, viene de un discrimen, viene de todo y se convirtió en una música, ¿me entiendes? Mundial. Ahora mismo, ¿quién es el número uno a nivel mundial? Bad Bunny. De que lo valoren o no lo valoren, eso está en ellos, ¿me entiendes? La historia está ahí. El que no conoce su historia, ¿verdad? ¿Cómo es lo que lo dice? El refrán. ¿El que conoce su historia? Está condenado a repetirla. Está condenado a repetirla.